del banco este es el banco el ladrón se viene, se escapa se escapa el policía aquí quedó, llámenle al policía llámenle al policía llega la policía, ahí viene otro la policía llegaron, la policía los tiene rodeados el tigre, el tigre la policía los tiene rodeados el tigre acaba de detener al ladrón se los robó allá hasta arriba el policía el policía llega por ellos están arrestados muchachos están arrestados atrapen al ladrón ahora lo atraparon y van directito a la cárcel ahora el ladrón ¿dónde se encuentra el ladrón? en la cárcel ¿ya lo metieron a la cárcel? ya ya ahí está por ladrón pero le cambiamos la bolsa le cambiamos la bolsa a ver, vamos a ver dónde está el dinero vamos a investigar vamos a investigar al borracho de la cantina pregúntele, ¿dónde está el borracho de la cantina? aquí está ahí está, está tomando todavía pregúntele disculpe señor no debe tomar a estas horas no debe tomar a estas horas pregúntele